Esta solo es la prueba, dicen los alcaldes. Empleados y jefes municipales bloquearon este martes carreteras principales y los accesos a la capital. Para demandar al gobierno la entrega de al menos 75 millones de dólares de deuda con las alcaldías del FODES, de lo contrario, amenazan con el paro total del país. Ahora el llamado al Ejecutivo es simple y sencillamente o buscan una solución de alternativa o lo que van a tener en el futuro va a ser un cierre total del país. Exigir de que se escuche y que lo más pronto posible se hagan las transferencias del Fondo para el Desarrollo Económico y Social que está sustentado en la Constitución de la República, artículo 207 y en el decreto legislativo de la ley del FODES en el cual se exige y se demanda a que los fondos que están centralizados se transfieran a los gobiernos municipales. Los empleados de las alcaldías cerraron la autopista al Aeropuerto Internacional San Óscar Anulfo Romero. Las carreteras Panamericana, El Litoral, Troncal del Norte y otras rutas importantes y paralizaron el tráfico. Miles de salvadoreños que se dirigían a sus trabajos o a otras actividades fueron los más afectados porque tuvieron que caminar o detenerse por varias horas. Estas acciones fueron condenadas por el diputado Guillermo Gallegos, quien sostiene que el hecho de que se les deba el FODES no les da derecho a violentar el orden público. Esto no es primera vez que pasa, en el gobierno del FMLN se llegaron a deber hasta tres meses y no había pandemia. Hoy ha habido pandemia y ha habido que utilizar los recursos en otras cosas. Además los alcaldes han estado recibiendo de todo lo que se ha probado, que son cientos de miles de dólares, como dice el FMLN Arena, ellos han estado recibiendo el 30%. Los grupos parlamentarios opositores al gobierno coinciden que estas acciones de protesta son el resultado lógico ante la falta de pago del Ejecutivo. Esto que está ocurriendo hoy, como dije, es el resultado de una política insensata de ahogamiento. El FODES es el 10% por ley del ingreso corriente. No es si hay dinero o no hay dinero. Si un peso entra, son 10 centavos para FODES y 90 centavos que es para el gobierno. Así de sencillo. No nos compliquemos la vida. El ministro de Hacienda reaccionó ante la protesta en su cuenta de Twitter, en la que publicó El mandatario salvadoreño criticó la concentración y acusó a los alcaldes de estar pidiendo más dinero para sus campañas de cara a las elecciones de febrero del 2021. La ley obliga al Ministerio de Hacienda a transferir todos los meses el 10% de la recaudación tributaria a los 262 municipios del país. Luis Amayoa, Meganoticias, 19.